MADALENA Fue la causa del drama de tu querer Dime MADALENA que el camino de la vida Un mal paso recorriste siguiéndolo a él Se te acabó la juventud MADALENA hoy regresas derrotada al barrio que te lloró No dice la gente una sola palabra A ti le vuela ese perdón MADALENA El barrio te perdonó Regresa mujer de mis sueños Yo no te guardo rencor, mi amor MADALENA El barrio te perdonó En el juego de la vida Unos vienen y otros van Que van MADALENA el barrio te perdonó Todo el mundo comentaba En la esquina el asiento dos MADALENA el barrio te perdonó La gente lo platicaba MADALENA regresó con Dios MADALENA MADALENA Regresa MADALENA 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 Ya no te guarda rencor MADALENA 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 El barrio te perdonó Tu historia vive en una rumba Y aquí te la canto yo MADALENA 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 MADALENA